Vamos a dar ya paso a la primera ponencia que precisamente nos va a dar Gregorio Gómez Pina, titulada los Tsunamis, Ciencia y Presencia. Voy a hacer una breve introducción. Gregorio es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos y máster en ingeniería oceanográfica por las universidades de Hawái y de Cantabria. Participó en el programa Transfer de Tsunami como End User, demarcación de costas de Andalucía y Atlántico, y en la elaboración de la directriz básica de planificación de protección civil ante riesgo de maremotos. Y desde el Tsunami del Índico ha publicado 17 artículos en la prensa local relacionados con los maremotos y ha dado numerosas conferencias sobre este tema, colaborando actualmente de forma desinteresada con el Ayuntamiento de Chipiona en el programa Tsunami Ready que tiene en marcha el municipio y que creo que es puntero, no solo a nivel nacional, que evidentemente, sino incluso también a nivel europeo, y por eso precisamente estamos hoy aquí. Así que, sin más que agradecer nuevamente al alcalde y al municipio, le doy la palabra a Gregorio. Gracias. Vale. Muchísimas gracias. Me ha dicho que no toqué el... Vale. Aquí pasa, ¿no? El título es Los Tsunamis, ciencia y presencia. El objetivo va a ser una charla muy rápida, muy simple. Va a ser resumir los aspectos técnicos más importantes de la ciencia de los tsunamis y luego revisar su presencia en distintas partes del mundo para sacar conclusiones aplicables aquí al Golfo de Cádiz. Quiero hacer unas aclaraciones iniciales sobre mí. No soy un experto en modelo matemático de Tsunami, ni muchísimo menos, como son Mauricio, como es Jorge, como es Begoña. Soy un mero divulgador científico, tengo 17 artículos en la prensa local, como profesor también invitado en la Escuela de Obras Amos de la Politécnica de Algeciras y, bueno, conferenciante. La verdad que he dado bastantes conferencias. Como el alcalde, que también conoció esto por un libro, yo supe de ello la primera vez que estuve estudiando en la Universidad de Hawái y del año 82-84, porque me llevaron en el mes de agosto, el segundo día de clase, a un laboratorio que se llamaba Look Lab y no significaba, no me quería que Look era mirar o algo de eso, no, Look era el nombre de un técnico que había allí, hawaiano, que colocando unas bollas en el segundo tsunami, pues vino una ola y lo mató, ¿no? Entonces me dije yo para esto, joder, esto debe ir en serio. Ahí fue cuando me di cuenta de que aquello era un peligro real, ¿no? Después, cuando volví, la verdad que me olvidé, y cuando sucedió el tsunami del Índico, pues tuve una cierta obligación moral de difundirlo. Participé en el programa Transfer, en la directriz básica, en el grupo de trabajo del PIAN y ahora en el tsunami ready de Chipiona. Como divulgador, pues tengo todos estos artículos, que los podéis ver ahí en un libro que saqué, que es el libro de demás cosas, pero bueno, ahí están todos los artículos. Lo que sí me gustaría explicar es la diferencia que hay entre las olas de viento, las olas de temporal y los tsunamis. Ahí veis la famosa imagen de esa ola tan grande del faro este de Francia y dices, joder, qué barbaridad, una ola de 20 metros, ¿no?, en alta mar. Y en cambio allí, en la lejanía, veis una ola que no parece que sea peligrosa, ¿no? Y luego veis aquí romper una ola de viento en la costa, como rompe, y aquí tenéis luego ya el tsunami o maremoto entrando, esto es en el caso de Sri Lanka, que ya veremos las diferencias que hay. Ahí podéis ver las diferencias que hay físicamente. No voy a hablar de las causas que producen los maremotos, son en general los terremotos en el fondo del mar, deslizamientos marinos, erupciones volcánicas, deslizamientos costeros, meteoritos, placiares, explosiones de gran magnitud. Cuando pongo L, quiere decir que son más bien efectos locales. Todos sabéis que los maremotos se producen por dislocaciones en el fondo del mar producido por un terremoto de magnitud superior a 6,5, no sé ahora si realmente se ha bajado a 6 o 7 o 7,5, y se provocan súbitos levantamientos o hundimientos de la corteza que desplazan millones de metros cúbicos de agua verticalmente. Esa es la causa principal. Las diferencias de olas en alta mar, vamos a fijarnos aquí una ola de temporal, pues una ola de temporal nos avisa en las borrascas el mal tiempo. Hoy sabemos que va a ser mal tiempo. Y generalmente van en una dirección, hoy vemos que están viniendo en la dirección de Poniente. Por ejemplo, un oleaje de 15 segundos, pues viaja a una velocidad, tiene una longitud de onda de 350 metros, más o menos, y puede tener una altura variable de 10 metros, de 15 metros, de 5 metros. Eso es lo que tenemos en las olas de temporal. Las olas de tsunamis, tiene que haber antes un terremoto de 6,5 grados, que dé el aviso del Instituto Geográfico Nacional. Se puede producir un día sin viento y con mucho sol, o sea, rectifico un poco y me perdonáis, hoy no es un día de tsunami, no, hoy es un día de oleaje de temporal. Un día de tsunami es un día donde haga buen tiempo. A mí me gusta por lo menos transmitirlo así. Y además, lo malo del asunto es que las olas vienen en todas direcciones, porque es una onda circular, con una formulita que hay ahí famosa, raíz cuadrada de g por h, valores típicos. A 4 kilómetros de profundidad, viaja a la increíble velocidad de un jet, 700 kilómetros por hora. Y, ojo, la longitud de onda que tiene allí es del orden, puede ser de 200 kilómetros, es la longitud de onda que tiene la falla, la falla que sube y que baja. Todo depende de las fallas, cómo estén subiendo. Y lo curioso es que no tiene una altura de 10 metros, solamente tiene una altura muy pequeña, de medio metro, un metro, porque, claro, 200 kilómetros con una altura de 10 metros, eso no se puede aguantar. Cerca del mar, cuando tenemos una borrasca, repito, con mal tiempo, sigue la dirección, que luego gira un poco. Los valores típicos, pues, tienen una velocidad de 25 kilómetros por hora, que no está mal. La longitud de un temporal son 100 metros, lo que estamos viendo aquí. Y ya, a 5 metros de profundidad, pues, la altura de olas son 5 metros. Llegan en grupos de olas, eso es importante, y vienen con crestas y senos que suben y bajan por el talud de la playa. Esa es la imagen de una ola de temporal. Nos pasamos a una ola de tsunami. Tiene que haber el maremoto de arriba, todas direcciones. Valores típicos, cuando estás a 5 metros de profundidad, pues, puedes tener una velocidad, ya disminuye mucho, de 35 kilómetros por hora, una longitud de 5 kilómetros, pues, ojo, que estamos viendo algo, una ola temporal que son 100 metros versus una longitud de 5 kilómetros que va allí. Y las olas, pues, pueden tener las alturas que tienen. Pero no importa, o sea, me gustaría que de esta conferencia se sacara que no hay que obsesionarse, con comillas, digamos, con que las olas son de 30 metros, son de 40, hay que botar. No, que una ola de 2 metros, con una longitud de onda de 5 kilómetros, puede hacer muchísimo daño, como veremos. Y vienen en una, dos o tres olas muy espaciadas y va toda ella por encima del nivel del mar. Y lo que produce es una gran inundación, como un río. Esas son las dos facetas de la ola del temporal y la ola de los tsunamis. ¿Cómo son las olas de los tsunamis? Pues, las olas de los tsunamis son circulares. Son circulares como si tiraras una piedra a un estanque y empieza a ir de forma circular. Claro, ¿eso qué es lo que pasa? Que avanza para adelante y avanza para atrás. Y eso, pues, es muy malo. No es como la onda de viento. ¿Qué pasa? Que, bueno, que va a la velocidad de un jet y tarda dos horas en llegar a Sri Lanka. Dos horas de llegar a Sri Lanka había tiempo más que suficiente para haberles avisado y que no hubiera los miles de muertos que hubo. Tres horas a la India, también había bastante. Tres horas a Maldivas, que también hubo muertos. A España llegó a Corcullón, que siempre llega por allí a la... Bueno, llegó. Se notaría que llegó a las 28 horas. O sea, que también puede atacar, pero ya con muy poca... Un barco no lo sentiría en alta mar. Es decir, un barco, a lo mejor, si coloca sus GPS, sus cosas y tal, puede ver algo rápido por debajo, pero no lo sentiría. Por eso se han dado casos de pescadores que han estado pescando en alta mar, no han visto nada y cuando han llegado allí al puerto se han encontrado un auténtico desastre. Debes estar preparado para varias olas, espaciados 10 o 30 minutos, porque se reflejan en la costa, tienen una gran facilidad para reflejarse y para concentrarse la energía y por eso hay veces que una onda avisada por el IGN pues a lo mejor llega a una zona donde se disipa más la energía o se refleja por las distintas zonas costeras. Esto es un ejercicio que le pongo a todos mis alumnos todos los años. Lo único que le cambio es la pendiente del fondo. Es decir, el ojo humano es capaz de ver algo que se mueve lejos a 3 kilómetros. Como viaja a raíz cuadrada de G por H, con una formulita que hay ahí, y si tiene un fondo de una pendiente 1 partido por 100, ¿cuánto tiempo tarda en verse? Pues la solución está aquí. Tarda 4 minutos. ¿Qué tienes que hacer? Salir corriendo y buscar un punto alto, un tercer o cuarto piso. Es decir, si tú estás en la costa y ves algo raro, ya te han avisado que hay un maremoto, y ves algo raro por ahí, tienes 4 minutos para salir corriendo y no quedarte como se quedó toda esta gente mirando lo que había ahí. Este ejercicio se lo pongo todos los días y le cambio la... Bueno, todos los años le cambio la pendiente y nada, y lo tiene que hacer, pero con narices. ¿Por qué es tan destructivo un tsunami? Pues es destructivo por lo que sabemos en ingeniería, la conservación de la masa. Un algo de 200 kilómetros yendo a una velocidad enorme, luego a 10 metros se reduce, y hay una fórmula que sabemos que es caudal igual a sección por velocidad, la sección es de altura de ola, la velocidad disminuye con la profundidad, si H por C es constante, pues tiene que aumentar H, entonces aumenta drásticamente y entonces es cuando se deforma. Eso es por conservación de toda esa masa de agua que va llegando. Esta onda la descubrió John Scott Russell en 1845, haciendo unos ensayos en canal con una barcaza tirada por unos caballos. Entonces, ahí los podéis ver, descubrió casualmente la onda, lo que se llama la onda solitaria, que es una onda que va toda ella por encima del nivel medio del mar, en medio del mar, iban arrastrando la barcaza y de pronto una ola se volvió inestable y adelantó a la barcaza y este Russell salió corriendo con el caballo detrás de la ola, que es lo que solía hacer nuestro profesor Iribarren cuando generaba las olas en el laboratorio de puertos, generaba una ola y salía corriendo a ver cómo había llegado y cosas de esas. Entonces, toda esta gente que hay que admirar. Entonces, al romper esa ola, se forman unas olas pequeñas que se llaman solitones, que viajan a una velocidad menor y esos solitones pueden hacer entrar en resonancia, como si fuera una bañera, que de eso hablará Begoña, las dasenas portuarias. Por tanto, cuando se haga una evacuación en un puerto, en una zona portuaria, el mar posiblemente esté agitado durante, a lo mejor, un día entero por culpas de esas olas que pueden hacer entrar en resonancia. Eso se llaman solitones. Esta transparencia para mí es fundamental. Te dice que los tsunamis, a veces, no son más grandes que las olas de temporal, pero son mucho más peligrosos. Si ahí tenéis una ola de temporal que coge, viene en grupos, cresta a seno, sube en la playa, luego baja, el tsunami es un río. Es un río. Es un río que se desborda, una presa que se rompe delante de tu casa y, por tanto, tiene una capacidad de inundación tremenda. Y, por tanto, un tsunami de dos metros de altura de ola que mucha gente dice, bueno, en el Mediterráneo, de eso se hablará Jorge, que además ha dado unas charlas muy buenas hablando de lo que puede pasar en el Mediterráneo. Mucha gente dice, bueno, pues si en el Mediterráneo, vale, pueden haber tsunamis, pero pueden ser de uno o dos metros, uno o dos metros con cuatro kilómetros de longitud de onda puede hacer muchísimo daño. O sea que, ojo, si luego encima tiene 20 metros de altura, pues ya no digo nada. Pero los tsunamis a veces pueden ser bastante peligrosos con olas de altura de ola pequeña. Aquí veis que eso no es una ola normal, eso va todo por encima del nivel del mar y ya se mete por allí y lo que hace es inundar. Aquí lo veis, inundar. Eso es un río, un río roto que va arrastrando absolutamente todo. Tsunami de Sri Lanka, 2004, que tardó dos horas en llegar después de que se produjera. Una vez que sube sobre la playa, pues depende de la topografía que tenga, puede tener una inclinación uniforme, sube para arriba, una inclinación horizontal, pero puede tener una inclinación inversa. Y tengo aquí a José Manuel Calvo, que conoce todo esto muy bien y no sé, yo siempre pongo aquí en el barrio de la Laguna de Cádiz, existe claramente pendientes inversas que generarían fuertes corrientes, corrientes a 7 metros por segundo. Y da la casualidad que allí en esa zona José Manuel tiene la policía municipal, que está allí. El hospital también está por allí. Ojo, que con estas pendientes inversas hay que estudiarlas muy bien cuando se hagan los planes de evacuación, porque todos los servicios donde se den los avisos y tal, hay que saberlos ubicar también. Los aspectos técnicos son de una enorme complejidad. Es decir, y esto me gustaría que lo supieran, cuando vean dibujado un mapa de inundación, no piensen que eso es un mapa que se dibuja, un poquito a mano alzada, para haber llegado a dibujar los mapas de inundación, tanto el IH Cantabria como Jorge Macías, que están trabajando en esto a un nivel muy alto, muy bueno, a un nivel puntero, esto que ellos están dibujando es de una enorme complejidad técnica y de un trabajo computacional impresionante. O sea, denle el mérito que se refieren. ¿Qué señales nos avisan de la llegada de un tsunami? Pues lo más frecuente es un retroceso continuo extraño del agua durante unos minutos, donde se dejan ver los peces, las colchas, etcétera, aunque también puede ser una subida extraña durante unos minutos de agua. Menos frecuente, pero puede suceder también. Esto es, le doy crédito a Mauricio, que me lo explicó muy bien y te está diciendo cuando rompe una falla, una falla, que la longitud de onda es la longitud de la falla, no ponerse a hacer cálculos con periodos, porque el tsunami no cae a hablar de periodos, porque va prácticamente todo encima del nivel del mar. O sea, habrá un periodo asociado. Entonces, puede ser que la ola avance en seno y entonces, al ir en seno, va captando agua y se puso un retroceso. Pero también puede suceder que avance en sentido contrario y entonces, es una subida. Es un tema un poquillo complicado. Yo tampoco estoy muy enterado. Presencia, ya ha pasado la presencia y ya voy acabando. Estos son el número de maremotos que se han producido desde 1883 aquí hasta el 2010 y ahora, del 2010 ahora, habría que ponerlo. Esto se ha sacado del último report del PIAN. Ahora estamos actualizando. En Hawái, hubo el tsunami de Hilo en 1946 que se produjo en Alaska. En 1960 volvió a haber otro tsunami y luego el de la Big Island. Entonces, ellos están acostumbrados a estos eventos. Gracias al tsunami de 1946 se creó el Pacific Tsunami Warning Center en 1948 que está trabajando 365 días al año con personal muy especializado. Algo parecido a lo que se está haciendo a lo que se acabó perfectamente, a lo que se está haciendo en el Instituto Geográfico Nacional. Pero ellos lo hicieron ya a partir del año 46. Eso que ha dado lugar a que, por ejemplo, en febrero del 2010 hubo 100.000 evacuados en la ciudad de Oahu y no pasó nada y no llegó el tsunami. Llegó lo que aquí llama la prensa un mini tsunami que el artículo mío lo explico que es un tsunami debilitado pero dio tiempo a evacuar a la gente aunque luego no pasó nada. En Chile hubo otro tsunami y en cambio en Chile no pasó nada pero no avisaron a la isla de Robinson Crusoe y allí hubo muertos entre ellos un español. Me parece que hay un juicio todavía con cosas de estas. Esta es una tragedia tremenda que hubo en Sri Lanka que llegó una primera ola a las 9 y 15 de la mañana de un metro y medio nada más que chocó contra el tren y entonces dijeron pues nada vamos a subir a todo el mundo arriba o quedarnos dentro del tren porque esto es una cosa muy rara a pesar de que ya la tradición esta en Sri Lanka decían que había habido hacía varios siglos un tsunami y la segunda ola que llegó pues con la mala pata que llegó con 9,45 a las 9,45 se hubiera dado tiempo con 4,7 metros de con 5 metros y el techo eran 4,7 metros y fijaros fijaros lo que se produce o sea no andemos con tonterías de esto no digo nada en Japón que hay una gran concienciación había edificios para evacuación vertical se crearon con puertas anti tsunami y bueno pues llegaron olas estaban diseñados para 8 metros de altura 9 y llegaron olas de 15 metros y entonces pues no pudieron hacer nada y bueno muchas gracias por su atención me he hecho la foto arriba del faro que es el sitio más seguro para subir y entonces ahí está septimio que nos abrirá la puerta y bueno yo he acabado he acabado a tiempo me considero un profesional a la hora de acabar o sea que espero que los siguientes lo hagan gracias